Música Entramos en el supermercado Asia África en el polígono amarillo de Sevilla Compraremos setas chinas tipo boletus, bolsa de 4 unidades a 3,38 euros Compraremos salsa de soja, el frasco de 230 mililitros a 2,10 euros Compraremos un paquete de fideos rizados de 200 gramos a 1,50 euros el paquete Pagamos y nos vamos a casa a cocinar Bueno, aquí estamos hoy con otra recetita china Otra recetita china Lo he traído hoy toda así para que la vean como es Pero no haremos toda, ¿no? No, haremos una parte No haremos todo, no No Haremos eso que viene, Paula, a ver, déjame Son tres capas, uno con una Con una capa tendremos Sí Es lo que pasa que, claro, nosotros cuando vamos a comprar viandas Y más a nuestra mercadina oeste que está en Sevilla Pues compramos Que nos trae a 30 kilómetros Mira, mira, mira que curioso Sí Un par de ellas vamos a echar Vale Hay que poner agua en ruiz y esto se hierve dos minutos esta pasta, ¿eh? Nada más Dos minutos y se saca Y ya está lista para hacer después en el wok Fíjate Mira, qué bonita Esta la guardamos Y lo vamos a hacer con unos boletos que nos Compramos también Compramos allí también Del tirón Sí, y luego vamos a añadir cebollita, pimiento verde, zanahoria Salsa de soja Y la salsa de soja que también compramos allí en el mercado chino En el chino, en el supermercado chino, Asia, África Eso En el polígono amarillo de Sevilla Eso Y con esto Y olé Sevilla y olé Unos fideitos, los más de ricos Muy ricos Se puede echar también algo carne con lo que queráis Sí Pero a nosotros nos gusta Con verduras Con verdurita y lo que son las setas Para que Para degustarlas bien Verduras trisconas Que no están hechas del todo Las ponemos muy trisconas Y está delicioso Venga Lo primero que vamos a hacer es encender el fuego Para poner a hervir el agua Pues vamos Venga Vamos, leña Fuego Agua Vamos a echar un poquito de sal Hay que esperar a que se hierva el agua Para echar la pasta Sí Vamos a echar un poquito de sal Que nos gusta Vale Un poquito de sal Y cuando empiece a hervir Se echa Se espera dos minutos Y lo sacamos Lo sacamos y lo escurrimos, ¿no? Eso es Muy bien De mientras vamos preparando Sí, es para la verdurita La verdura La cebollita Y la voy a echar entera Esto lo desechamos Y ahora sacamos unos cuantos hilos de aquí Así Con el mismo pelador Las verduras en la comida china Están más bien frisconas No están como nosotros Que las pochamos, no Están más bien frisconas Esto lo dejamos Para otra tirada Esto ya está Pues lo echamos Ahora se va metiendo Sí Ya verás Ya tenemos las verduras Las verduras Las verduras Las verduras Con la lata El paquillo solo va a ir bajando Al irse humedeciendo con el agua caliente Se va entrando para abajo Es rígido, es seco, está deshidratado Pero se va colando para abajo A medida que va a aplastarle un poquito Así, ahí está Ahora voy a preparar las setas Ahora voy a preparar las setas Sin prisa Tranquilamente Dos boletos estupendos Compramos allí los paquetes de boletos de 3 en 3 o de 4 en 4 Los han destapado Se nos lleva al agua Y hasta el verno Contará más dos minutos Muy bien Qué ricos son estos boletos Qué buenos Bueno, pues ya está todo preparado En cuanto tengamos los fideos Los sacamos Y hacemos el sofrito este de Fideos con verduras y setas chinas Ahí es nada Ya veréis que buenos Es una comida muy sana Muy limpiadora Muy buena Alimenta porque lleva Hidratos de carbono Ya tenemos los fideos Ya puedes apagar Lo apago Un momentito La vamos a pasar aquí Lo hemos puesto en un escurridor Entonces ahora Ponemos el wok En la lumbre A la lumbre Echamos aceite de oliva Que este no es chino No, este es Este es aceite de oliva De la bodeguilla Del cuervo de Sevilla Este aceite es sevillano Venga, a ver Este aceite es sevillano ¿Verdad bien? Sí, vale Venga Estupendo Sevillano y cuerveño 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 Muy bien Ahora echamos la cebolla Venga Ya sabéis Que en los platos chinos Las cebollas Los vegetales Son No están pochados Están Tienen un Un punto de al dente ¿Eh? Sí ¿Veis que ya ha tomado otro color la cebolla? ¿Eh? La cebollita ya ha tomado otro color ¿Verdad? Sí Bueno, pues no hace falta que poche del todo Ahí vamos a echar ya El pimiento Y la zanahoria ¿Ya está junto? Todo, todo junto Muy bien Venga El pimiento Y las setas Todo Zanahoria Eso es Cuando ya esté casi casi como estaba la cebolla antes Echaremos la soja La sal La echaremos si es necesario al final Porque La soja Lleva mucha sal ¿Eh? Suele llevar sal Está la soja sin sal O con menos sal Pero así toda esa también lleva bastante sal Son productos que son fermentados Necesitan para su conservación bastante sal Entonces cuando se usa soja, salsa de soja Hay que procurar Tener cuidado con la sal ¿Eh? No añadir mucha sal Ahora vamos a hacer la soja ya ¿Eh? ¿La sal de la pasta, la soja? Sí, antes, antes, claro Dos cucharadas Dos cucharadas de soja Dos cucharadas de soja Dos cucharadas soperas De salsa de soja Sí, hay cucharada Cucharadita Y cucharita Mejor, por tu orden Cucharada, cucharita y cucharadita Bueno, para el que no tenga Pues una La cucharita La cucharita es La cucharada de café La cucharadita Es la cucharada de azúcar Sí Y la cuchara Cuando se dice cuchara Es una cuchara De cucharas soperas ¿Eh? Trabajamos un poco el fuego Esto ya ha cambiado de cara Sí Esto ya ha cambiado ¿Eh? Sí Me ayuda ya a cuchar a la pasta La pasta rápida Mira Ya la puedes cucharosa Eso ya ha cambiado Cortado Escurrito Venga Vamos allá Esto lo abrimos así Hasta que se abra ¿Cómo huele? Huele bien ¿Eh? ¡Qué rico! ¡Qué rico, rico! Y servimos. ¿Toma más? Bien. Pastita por aquí. ¡Bien! 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 ¡No quería! Con esta le echamos los vegetales por lo alto. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Buenudo platito! Y ahí está. ¡Ah! ¿Sí? Ahí está. Muy bien. Entonces le ponen el sello ahí. Y... Y aquí está. ¡Mira! Mira que sencillo. ¡Ay! ¡Y qué guapo ha salido este plato! de espaguetis chinos pasta china con soja y con setas chinas un plato oriental para comer en casa sin necesidad de ir a ningún restaurante chino exactamente igual 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 en un momento ya veis que se hace rápidamente pues nada buen provecho animaros a hacerlo seguir visitándonos suscribiros si no os habéis suscrito la campanita el comentario todo eso un beso os queremos vamos a ver Y ahora sí, aquí la tope, ahora sí, aquí la tope, cuando dije tirulé.